¡Suscríbete al canal! 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 Os voy a enseñar también una especie de Ah, no, porque no puedo Y si no, estaría aquí toda la vida, entonces no puedo Si tuviera Silvito, que estaría bien ponérmelo Seguramente me lo pondré en el siguiente El nivel de Yangus, porque lo aprendes súper rápido Con 4 de destreza A humanidad, me parece Ah, no Y nada, esto es todo el rato repetirlo Vamos a subir, como digo, un parillo de niveles O algo así, vamos, puertos Hostia, me he sacado antes, esto debe de ser YOLO Vale Vamos a hacer dos ráfagas Y yo creo que están puertos, no porque la momia Dura, que no es ni medio normal Así que vamos a hacer una helada A la momia Y Angelo va a utilizar Su habilidad, nada ¿En serio? Joder, las momias son durísimas 50 de vida le ha quitado a la mosquilla Flipas Vale, yo estoy poniendo Lo juego en PS2, es que es un gran juego Vale, vamos a continuar En PS2, es que solo está en PS2 Por ahora, de acuerdo Oh yeah Vamos a subirlo a hachas Para hacer ataques Oh, multipuñetazo Gran habilidad Es una habilidad que pega de 3 a 4 veces Muy, muy fuerte, la verdad Oh, fuerte YOLO A ver si me vende algo Nooo Oh, un pañuelo Estos son los días Que flipo Yo siempre le subí a Arco a Angelo Es que muchos dicen Los aguacates están solo 50 centimos en el Mercadona Es verdad Tenemos que tener Enseguida cuando acabe este Este directo Me voy a comprar aguacates Gracias Kai por decírmelo Vale Vamos a por él Bien, uno muerto ya A no ser que la momia Me haga el ataque Que no creo que haga No, porque soy más rápido Más mal Ay 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 Vale, Rafa Rafa, no sé si quitará más Mira, os voy a enseñarle una de ciega Para que veáis La mierda Que es Y no lo voy a poner Incluso a cámara normal A ver Me va muy bien internet hoy La verdad Está súper Mirad esta puta mierda Parece súper épico Ahí haciendo breakdance En el aire Y dando patadas A todos los monsters ¡Bum! Vale, 30 y pico Y 19 a la mosca Más o menos quitan lo mismo Con ráfaga 20 Sí No mínimo Yo creo ya que como Ah mierda Vale, vamos a darle duro Y ya está Vale, perfecto Venga Directo al 18 Dos niveles Un nivel más ¿De acuerdo? Y nos piramos De aquí Rápidamente Sin armas Probabilidades de crítico Vaya mierda Vale Acosas a los limos metálicos Esto es el 90% del juego Acosar a limos metálicos Yeah Oh Joder, es que salen aquí Que da gusto Pero que da gusto Cada dos batallas Sale un limo metálico Esta es la zona Que más limos pequeños Metálicos salen Seguro Bueno, después está al lado de los dragones Estos Estos del dragón Que salen a porrillo Pero aquí al principio Niveles Lo mejor que podéis hacer Perfecto Y atacamos antes Casi siempre Lo bueno del uso de los objetos Es que Son muy rápidos ¿De acuerdo? Y eso siempre ayuda muchísimo Vale Vamos a peer 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 También puedo realizar pedrada con Jessica Le podemos atacar con dos pedradas Jessica al 17 Fuck yeah Cinco puntitos Y esquivar enemigos Vale, está bien Bullying a la pared Please No, es que así En la pared Si estás todo el rato Haciendo eso De acuerdo No hace falta que te muevas Pero no es por nada De acuerdo Dentro de poco Aprenderé fuego A toda la A toda la cueva Por el movimiento de fricción Lo sabéis Sabéis lo que es ¿Eh? ¿No? Fricción ¿Quién no sabe que es fricción? Fricción Parece un Un super hero Vale Vamos ahí A ver Toma Guardado rápido Bien Nos quedamos Entonces ¿Cómo matarás A los reyes Metálicos? Eso Me estoy subiendo A hachas ¿Vale? Y creo que va a ir Bastante bien Porque dentro de poco Aprenderé Y ha aprendido Ataque ejecutor Y eso Me lo voy a subir A hachas Para aprender Ataques Ejecutor Dentro de ¿Vale? Para matar Es la única manera De subir De nivel aquí Y así que es la única forma ¿Vale? Así que nada Y Angus El segundo que se va a subir Va a ser A hachas Hasta que aprenda Ataque ejecutor ¿De acuerdo? Buenas tardes Gustavo Rodríguez Vale Mi tornado Y aquí ya no hace falta Ni matarlos Tío por favor Tengo que matarlos Mucho más rápido Estos Las momias En serio Esto no es Dark Souls No vas a romper la pared Oh Dark Souls ¿Qué me decís De jugar a un Dark Souls En directo Para ver las veces Que muero Ya me lo pasé Dark Souls Pero el 2 no Estaría bien pasarme el 2 El 1 me encantó De una manera Que no era Mínimo y medio normal Me encantó el 1 ¿Vale? Es uno de mis juegos Favoritos De toda la vida De PC ¿Vale? Y es un juego Que tiene un trasfondo Bastante épico Fantástico No notan la presencia La presencia Perfecto Agua bendita Es mi último Agua bendita Con Jess Vamos a ver Si subimos Vamos 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 A subir de nivel A todos ya Y nos vamos ya En esta batalla Yo creo que nos vamos ya ¿Vale? Sí Nos pinamos Vale 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 Venga ya No aprendió nada 18 El tornado Vale Sin armas Esquivar Aumenta Bueno Boñiga Y nos regala Una mierda Y nada Bueno Vamos a continuar nuestra aventura Que ya os he enseñado Bastante de esto Vamos a ver Como van De esto De usuarios Viendo Y bla 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 Eh Dadme like Que solo tenemos 15 likes Vamos Rápidamente Que nos cuesta Na No os lo digo por eso Ya os Di la chapa Con eso de los likes Y no quiero volver A decirosla Que a la gente Que sube muy 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 De vez en cuando Le gusta Ver muchos likes De acuerdo Porque les anima Mucho a continuar Dadle a like Y seguidme en twitter Bueno Twitter no hace falta Que me sigáis Solo para hacer directos Para saber cuando Queda para el directo Y todo eso Paso Y nada Os voy a enseñar Pies de plomo Vamos a hacer Pies de plomo Porque no Y ahora nos vamos Nos volvemos Como en la arte Del ladrón Y vamos Super poco poco Vale Tengo poca pasta Por desgracia Puedo vender algo Llegará el juego A España En la 3DS Hostia ¿Llegará? ¿Es una pregunta O es una afirmación? Porque si es una afirmación Yo no lo sabía Tío Y sería la hostia Vale Hostia Se puede subir por aquí ¡La hostia! ¿Esto qué puta mierda es? Espera Espera Ah no Nada A ver si encontramos Por aquí algo Porque nunca había subido Por aquí Ahora nos perdemos Para siempre ¿Sabéis? Oh shit Vale Vamos a intentar Huir de todas Estas batallas Nada Voy a ponerme Otra vez Pies de plomo Perfecto Las simientes De vida Jessy Correcto Ráfaga Ráfaga Luna ciega Una mierda Tornado Que mierda de ataque Por favor Jessica Vale Jessica también aprende Algún ataque bastante bueno No Jessica No Angelo Aprende la habilidad Para vender Aprende la habilidad Luna de ciega Es una pregunta ¿No? Jesús No lo han dicho aún Por el de la Dale a like El nombre del directo Dios Eso ya sería Eso lo hizo Rangu Con un espeon Tío Hostia Que risa Que risa Que tío más inventivo En serio Y ahí tenía muy pocos suscriptores Ahí tenía Menos de mil suscriptores Creo me parece Cuando le puso al espeon Dale a like En serio Y recuerdo que Su video Dio como 70 o 80 likes Cuando normalmente tenía 20 o 30 Fue la hostia Es que me partí el culo De una manera Brutal Acabo de enterarme Que ahí directo Me perdí mucho 15 minutos O por ahí Creo Recuerda No más Ceromus Muy buenas Ceromus ¿Cómo estamos? Sword Te sigo en el face No hace falta Que me sigas en el face Porque el face Es solo para compartir Vídeos en otras redes Y todo eso Dentro de poco Subiré Un vídeo De acuerdo Un vídeo De acuerdo Diciendo Cómo he llegado yo A tener estos Mil y pico suscriptores De acuerdo Es un vídeo Bastante corto Cortito Sword Yo para llegar a Skanta En PS2 Tardé como 15 En llegar A ese sitio Es que O venga ya Necesito este money No dan experiencia Pues tampoco Vale Estamos a un nivel Bastante bueno Creo Porque si Si que está Tan poco nivel Toda la aventura Está muy Menos nivel Carmen Dávila Hola Carmen Eres el nombre Del de Showpark Que me mola A ver Tengo 70 subs Cuando os diga Cómo coger subs Tranquilos Tendréis como Un billón y medio De subs Os imagináis No quiero entrar aquí Bueno voy a entrar Para que se guarde El sitio Para volver luego Vale Ah no Otra vez No Por favor Se está petando Vale ya está A ver Bolitas nocturnas A reventarlos A reventar Tornados Y golpes Han esquivado El dog De la mitad Tío Rojo Han esquivado La mitad Han esquivado La mitad De la mitad Están llevando Al whatsapp O tengo que contestar Al whatsapp Tío Es Bueno Ya sabe Ya más o menos A ver ¿Cómo puedes gastar Magia David A pies de pro Simplemente te mueves Con más sigilo Si No sé En serio Pero bueno Ya hemos llegado Vale Está justamente aquí Escanta Hostia no Que aún queda bastante Vale Vamos a ponernos Agua bendita A ver Drunkus 4 ¿Qué estás llamando? ¿Qué estás diciendo? Vale Continuemos La aventura Vale Hostia tío Han crecido un montón Los likes No es por decir En serio Me sabe muy mal Deciros Pero bueno Muchas gracias Por todos los likes Y el apoyo Que me dais Siempre es Siempre me Eso Es de puta madre Muchas gracias Y nada Spamear el link Spamear este directo Para que más gente Nos pueda ver No sé por qué estoy Cogiendo leche Porque no sé Absolutamente nada Con la leche Eso dijo ella Me pasa algo En la cabeza Bueno ya hemos llegado Vamos a poner F4 Y hemos llegado De noche Perfecto Para visitar Al rey No se va a hacer De día Rápido Se va a hacer De día No podemos De día Por favor Corre Corre No se puede De día Porque si no Tenemos que Gastar Pavos En la posada Rápido Rápido Vamos Lo que hago Youtube es Porque ellos Es que contestan A todas las preguntas Es verdad Yo no puedo contestar A muchas preguntas Porque me llega Bastante tiempo De acuerdo Pero Tengo que Todas las preguntas De la semana Yo lo hago así Es un poco Tonto Pero bueno No estoy visitando Ni cogiendo nada De ningún sitio Tío Tío Por lo menos Las mini medallas Que me vendrán Bastante bien Tío Tendría que cogerlas No pasa nada Si no las cojo Tampoco no No son de Tampoco mucha uso Toma mini medalla Si a mi también Es el mejor De la saga Dragon Quest 8 Por mucho De acuerdo Bueno vamos a ver Pavan Que pasa Por qué Por qué has tenido Que irte al cielo Y dejarme solo Mi querida Shasha Han sido Tu tía Tiene nombre De Solo una vez más Aunque solo sean sueños Ojalá pudiera verte Una vez más Nope Está muerta Tiene que salir Por aquí Porque Trode Tiene que Ah no Y la señorita Esta Oh Dios mío Vamos a Pausar un poco ¿Por qué se ha perdido Conocer 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 ¿Quién? Pasa Sabes Sabes Mi granamud Me dice Muchas Sub Estoy seguro de que hubo una manera de hacer que cualquier deseo sea real. Estoy seguro de que ella estaría feliz de decirme si fuese a verla, pero... Estoy tan ocupada con trabajo aquí en la... Estoy miedo de que te pude preguntar un favor. Me gustaría que te vayas a ver a mi abuelita. Ella vive en una casa al lado de aquí, cerca de una caja. ¿Puedes preguntarle a ti la vieja historia sobre cómo hacer que los deseos sea real? Quizás es solo un trato, pero... ¿Ese final de la oportunidad que tendría que tener que probar? Quiero que pudiera preguntarle a ella misma, pero... Hay mucho que hacer aquí en el castellano y... No puedo dejarlo de su propio lado. Estoy realmente pensando en su ayuda. Mi abuelita vive al lado de un capítulo... En una casa, cerca de una caja. ¿Cuál es tu anime favorito? ¡Hostia! Estoy pensando hacer un vídeo de animes favoritos. ¿De acuerdo? Mi top 8 animes. No soy otaku ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo... El anime que más me ha gustado siempre ha sido Cowboy Bebop. Ha sido mi preferido. Ya sea por la estética, ya sea por el jazz. ¡Pum! 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 Siempre mola, tío. Siempre mola. Un toque muy bueno. Y tiene una historia fenomenal, Cowboy Bebop. Hasta el final, eh. Buenísimo. Decidme cuáles son vuestros... Si no es Cowboy Bebop, es Evangelion. Evangelion, aunque es rara de pelotas... Siempre suelo mirarla dos o tres veces... Una vez cada dos o tres años, de acuerdo de nuevo. Para recordarla, porque me parece una obra maestra. En serio. Y si no... Y si no, Full Metal Alchemist Brotherhood... Joder. He visto las dos versiones, el Brotherhood y la normal. Y el Brotherhood me parece... Me parece... Me parece una obra, pero maestra. Es traerlo todo a un nivel extraordinario. Joder, es que... Tengo que vermela muchas veces, aunque sea un poco larga de 64 capítulos que tengo que tenía. Creo que es la hostia esa. Brotherhood... En serio, muy recomendada. Mucha gente... Es muy conocida, pero... Eso, os la recomiendo al 100% porque es... Nada más y nada menos que... No pasa totalmente. A ver... Eso, decidme vosotros cuál... Cuál es vuestro anime favorito. Y bueno... De nuevos animes no he visto muchos. Sword Art Online. Sword Art Online... Igual... Al igual que... 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 Ah... Que Sin Kyejin o Kyojin, de acuerdo. Que... Atacón Titan. Creo que es muy bueno al principio. Y se va poco a poco desinflando. O eso me pareció a mi. Que... Empieza de puta madre. Por ejemplo... Sword Art Online empieza súper rápido y súper explicativo. De acuerdo. Y de acuerdo que al final eso de... Que... Qué hermosa cabina. También me pareció a su madre. Un restaurante creador de ella... Es un precioso tesoro de un rey. Y vos sos sin la misma edad como mi querido Madera. Muy bien. Ahora, este es un orden. Quiero que te ayuden a esta cabina con su solicitud. Estoy esperando la segunda temporada. ¡¿En el año que viene?! Si te vas a ir rápido, no te va a ser un problema, ¿no? ¡Aquí vamos! Tenemos que dar una mano a esta hermana del mar de tu mar. ¿Cuál es tu personaje favorito de los videojuegos y del anime? El mío es Fairy Tail, pero odio la censura que la meten al anime. Nunca he visto Fairy Tail porque... Eso, ya te lo dije en algún comentario, creo, Cerramos, que me parecía muy largo. Pero bueno, también tengo que... Realmente Sálvame es el mejor anime... Sálvame. Sálvame. Este es el mejor documental porque aparecen muchos animales en plena naturaleza. Hay monos, hay elefantes... Ya sabéis. Y cotillas. A ver, eso es para viejas. O eres madridista, ¿no? No soy madridista, la verdad. Solo diría eso. No soy del... No soy del Barça ni del Madrid. Soy de un equipo poco conocido. Eh... Más que nada por herencia de padre y abuelo. El Betis. Soy del Betis. ¡Ah, no! Que he dicho... Pero sí, soy del Betis. Y ahora que han pillado a Van Der Sar, os vais a cagar todos. Ni Barça ni Madrid ni pollas. ¿Qué está haciendo tanto ruido? ¡Mi perra! Jeje. Ahora que han pillado a Van Der Sar, vais a fliparlo. ¿Cuál ha sido el mejor juego que te marcó de pequeño? El... De pequeño... Es Golden Sun. Yo creo que de RPG es... El primero que jugué fue Golden Sun. Y si no, Final Fantasy VII. Y si no, Final Fantasy VI. Y si no, Final Fantasy IX. La de Final Fantasy... Siempre me ha gustado mucho. Eh... Un dibujo, Manolo. Ah, mire. He podido hacer una foto de Sword Art Online para ponerme como foto de mi canal. A ver... Jeje. Vale, vamos a ver cómo va todo. Vale, perfecto. Va perfecto. Gracias. Vale. Vamos a continuar. Ahora sí que podemos pirarnos. Teníamos que pirarnos. Me... Tío. Tengo que hablar... Hablo mucho, tío. Y al final... Me... Me semó un poco la cabeza. Ehm... Mejor no entro. Jeje. Vámonos bajo ya. Y vamos a por... Ishmari. Ishmariiii. Ahora, ahora os enseñaré una especie de... Ush... Cuanta... Mierda. Vamos a matarlo rápidamente. A estos quedan bastante. A tope, eh. A tope. Oh yeah. Vamos a ver cuánto les quito. Ush... Venga. Ja, 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 ja. Que rotos que estamos, ¿no? Garrote de roble. Musgo acuático. ¡Dios mío! Han tirado la casa por la ventana. Vale. Vamos a ver. Vamos de nuevo. Otra vez. Jeje. Personaje... Hostia, tío. No te he dicho Ceromus del personaje favorito. Ah... El personaje favorito... De Dragon Ball Z. Mi personaje favorito... Mierda, tío. Ya lo he pillado. Uhhh... He abierto una a esto de Twitter. Mi personaje favorito... Siempre ha sido... Ay, Dios. Que he perdido la página. He perdido la página. No. Me he perdido la página. Uh, menos mal. Siento esto. Jeje. Mi personaje favorito... Siempre ha sido de... De... He sido Freezer. ¿De acuerdo? Desde que lo vi por primera vez. Ah... Veía que era un... Un jefe. Vamos a decir un jefe. Un... Un enemigo. Un antagonista. Con muy buenas cualidades. ¿De acuerdo? Y desde ahí yo creo que el anime ha ido bajando. O de nuevo es una... Joder de mus. No os quiero. Ja, ja, ja. ¿Sabéis? Estoy huyendo de mus metálicos. Yes. Vale. Vamos aquí. Vamos a entrar por aquí. ¿Cuáles son para ti los cinco mejores juegos de Zelda? Uh. Uh. Eso también es interesante. Ah... Los mejores juegos. El primero es Zelda Link to the Past. Que ya sabéis que hice un... Uno de esos. Un... Un... Un peacho. De capítulo. De capítulo de guía en el Templo del Tiempo. Os invito a que estéis allí. Y la veáis. Después... Después... Está Zelda 2. The Adventures of Link. Es un juego muy difícil. Pero lo recomiendo muchísimo. Aunque sea difícil del carajo. Pero difícil del carajo carajo. ¿De acuerdo? Es muy difícil. No es bueno para gente cardíaca porque yo me enfadé muchísimo en ese juego porque, como os digo, difícil de pelotas, en serio. El tercero es el Ocarina of Time, el cuarto es el Majora's Mask y por último el Skyward Sword. Creo que ese es un apoy, es la polla, el Skyward Sword, ¿de acuerdo? Yo creo que es el mejor hecho ya en buena consola, en una consola ya más dotada, ¿vale? A ver. Vamos a ver cómo estáis. ¿A qué te pareció el E3 de este año? Yo en que hicieran que... Bueno, me pareció muy bien, por ejemplo, Fallout, me pareció la hostia. Porque Fallout, el Fallout 3, lo degusté de puta madre, Dios, del mejor shooter RPG jamás hecho. Y, 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 ¿qué me parece, qué me parece, por ejemplo? Hmm. Este E3, lo que ha faltado es de Nintendo muchas cosas, por desgracia. Se han dejado, se han dejado muchas cosas. Vamos a decir, fuera, ¿vale? En el tiesto. Y eso. Ah, ah, me, me gustó mucho lo de, ah, el nuevo Fox, ¿de acuerdo? Ah, me, me encantó. Ah, por aquí no es. Creo que por aquí no es, por aquí no es. Dios. Vale, vamos a ponerlos de nuevo, de todo. Vale, otra vez. Super ráfaga, super ráfaga. Hostia, es que tengo tantas cosas que decir. Me enrollo tanto que no, no acabo ni una, en serio. Ah, tiene que jugar al Xenoblade. Tengo que jugar al Xenoblade y te he jugado un par, que me gustaron mucho, ¿vale? Ah, es que no voy a dar ningún número tampoco, ¿vale? Es que no quiero, no sé si me lo has dicho a mí, pero eso, no puedo dar datos personales. Ya que me diga Joan y que os lo haya contado. Yo creo que ya es bastante épico, ¿vale? Yo creo que ya queda entre nosotros mucho. ¿Estás en la mierda, Ángelo? ¿Estás en la mierda, Ángelo? ¿Subirás algún shooter? Estoy pensando en subir algún shooter como Half-Life, que me encanta. Y no sé, alguno de estos chungos, ¿vale? Eso es de la old school. Ah, como Halo, algún Halo también me gustaría. Y eso, continuar Borderlands con amigos también me gustaría. Yo creo que continuaremos Borderlands con amigos, ¿vale? Porque comencé Borderlands y me dio un fallo de emulador, de emulador de juego terrible, ¿vale? Y eso no pude completarlo. Vamos a ponernos dos. ¡Ja! ¿Se puede? Vale, y vamos a ver. Vamos, vamos a ver si con suerte no tenemos que utilizar aquí llave. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma un poco de defensa! Ángelo. ¡Dios! ¿Te hacía falta? ¡Oh, hijo mío! A ver. Sube Halo 4. Halo 4 es el mejor. ¿O es Halo 3? No sé. Yo me envía un poco. Creo que Halo 3 es el mejor. Halo 4 no he probado. Solo he probado hasta el tercero. Y mira, os voy a enseñar una cosa. Vamos a ver si me sale. Y es la cara monstruosa de nuestro amigo Yangus. Esto es una especie de screamer, así que os recomiendo que no lo veáis porque yo me caí encima. ¡No es coño! Lo vi en un amigo. ¡Sí! Si hacemos aquí F1 y nos ponemos bien cerca, aquí mismo, y dejamos que venga la ventana, saldrá un screamer de Yangus. No un screamer coño que te salte, pero saldrá una cara súper demacrada. Así que aprovecho a deciros que si no queréis verla, os llevad cuidado. A ver, madre mía, soy Benjamin Swart. Lo que es. Benjamin Sánchez. ¿Y? Soy Benjamin Swart. Lo que es. ¿Qué uso? Otra cuenta. ¿Te pones Macarena? A ver. Si subes, ojalá guarda. Vale. Lleva cuidado. Lleva cuidado. Yo me lo voy a tragar entero porque me descojone. La verdad es que no da miedo, pero me descojone. Vale. ¡Oh, Dios mío! Espera, me he puesto así. ¡No lo he conseguido, tío! ¡Casi, casi! Pues eso, si esperas a Yangus, os aconsejo que aprobéis. A Yangus, en el sitio exacto, aparece Yangus con la cara todo demacrada. Yo creo que es un easter egg incluso. Está súper roto. ¿Vas a conseguir el dientes de sable? Yo creo que sí, porque puedo ir súper fast. Así que eso. Formación. Formación. Ok. Vamos a entrar. A ver, ¿jugarás a Dragon Ball Xenoverse? Es que Dragon Ball es... Los de lucha no me se dan nada bien, en serio. Me dan palizas muy, muy rotas, ¿vale? Mis amigos. Pero rotísimas. Cuando juego ese juego. A ver. Cuando juego juegos de esos, de... Mirad, mis amigos me dan palizas muy, muy, muy duras. Salgo muy mal parado. Vale. Vale, vamos a hablar con Ishimari. Vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a ver qué nos cuenta. Ah, sí, Lautaro Caravaca me dibujó... En Super Saiyan lo... Lo puse en Twitter. Si entras en mi Twitter podéis ver... Que me... Eso, dedico un dibujo. Y hay una cosa muy especial. Que dentro de poco... No me dedicarán ninguna. Que hacerme mucho menos a dar un rap de Dragon Quest VIII. Y el nombre del protagonista, para ser un nombre y eso... Será Sword. ¿Sabéis? Jojo. Y va a ser bastante épico. Cuando salga el rap... Os lo comentaré. Porque, tío. Estoy bastante hyped. Joder, que si me revientas. Me revientas de un niño de 5 años a esos juegos. ¿Hace mucho que empezó? Bueno, hola. Antes que nada. ¿Y si no hay un ángel o quiénes más gays? Están ahí, ahí en tablas. Quien ha estado hablando, ¿de Ismari? ¿Ismari, tío? Por supuesto. Dragon Quest después de este. El 9 me está gustando muchísimo. Bueno, me gustó muchísimo. Creo que el 9... Y no he jugado mucho a Dragon Quest. El 9 me gustó mucho. Y el... Yo creo que puedo ver el 6. Y me gustó también bastante. Todo está muy bien. La saga Dragon Quest me gusta bastante. En... En Japón es una religión. Está bastante más... Eso. El mundo puede dar forma a estos sueños. Que te llame Sword y normalmente usen boomerangs. Utilizo de todo menos espadas, ¿sabéis? Ángelo debe morir. Pobre Ángelo, tío. Será imposible seguir sin Ángelo con su multifutación. Y su multi... Multifortalecimiento. Ismari se une al grupo, ¿sabéis? Y parece que... Es posible que llevemos a Ismari cuando... ¿Eso? ¿Qué ataques tendrá Ismari? ¿Magias? Poderosísimas. Porque puedo hacer bastantes cosas, tío. Estaría bien llevar a Ismari mucho tiempo. A ver si mola, ¿no? Bueno, no podremos llevarle. Porque cuando salgamos de aquí... Sí. ¿Os imagináis que saldiera Ismari ahí bajo, tío? Estaría bastante épico, tío. No jodas. Ángelo es gay. Vale, vamos al mundo normal. Ángelo es buena persona. Yo tampoco entiendo por qué odio entrando a Mr. Ángel. Ah, claro. Porque es trunks. Vale, continuamos por aquí. Y vamos a ver. Bueno, escena larga. Voy a ver si puedo leeros. O grieving soul, may the moon's rays trace... No. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Está mal? ¿Qué es...? ¡Sasha! Pues no creo que haya jugado a muchas, eh. No me sale ahora. ¿Qué es eso? Oh, sí. Tengo una noticia. El perro de la casa tuvo un papillo. Quiere un papillo. ¿Es eso... yo? Yes. Recuerdo esto. Un papillo, dices. ¿Qué piensas? No te parece que... Es un secreto. ¿Por qué? Si has pensado de un nombre, entonces estoy seguro que es maravilloso. Dime. Probablemente tienes una sugerencia también. Un nombre para este papillo. Pero estoy seguro que tu... ¡Suscríbete ahora, Pavan! Creo que cualquier nombre que tuviste... Mi querido rey... Es un hombre sabido y sabido. Deberías seguir tus propios instintos. Estaba planeando usar el nombre que pensaste. Eso es todo lo que... Sí. Siempre era así. Siempre era así. Sasha... ¿Por qué...? Sasha... ¿Por qué...? ¿Por qué siempre... ¿Por qué? Porque mi madre me da la fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me gustan estos juegos tan... dualísticos, ¿sabéis? O sea, enfrentarse uno al otro... ...y gente muy picada porque... ...de hecho, tú haces mal una cosa y lo pagan todos... ...en los de tu equipo. Y te tratan con bullying... ...y insulta, por el amor de dios... ...de un puto juego. No me jodas. No me jodas. No. No jodas. Que no sea LOL. Porque seguro que me pegáis al paliza. Que no sea LOL, ¿de acuerdo? Estaría de putísima madre, ¿de acuerdo? Decidme algunos juegos online... ...para jugaros con vosotros... ...y un día decidiremos jugar, ¿vale? ...y un día de hoy. Tu país se mueve antes de nosotros... ...y lo que puedo ver. ¡Oh! ¡Ascantha es tan hermosa! ¡Hola, Ever! Un saludo. Sí. ¡Muy bien, Saoirse! ¡Muy bien! Mi querido rey. Un saludo. ¡Muy bien, Saoirse! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Alí. Encuentro. Todo lo que has dicho me... ... living in mi corazón. ¿Qué es Mw3? Me jodas, Sasha. Finalmente abriqué mis ojos. Pokémon Reloaded, pero eso es para todos. Team Fortress 2. Team Fortress 2 estaría guapo. Finalmente he awoken de mi largo y terrible nightmare. Adiós. Nos despedimos todos. Gratis siempre monas. Pues si está perdiendo ya, yo aquí estoy haciendo el Mondial. Ah, Modern Warfare 3. Joder, Modern Warfare 3, tío. Qué cojones llevo eso yo a PC. Si son gratis, mejor, porque mucha más gente podrá hacerlo. Nunca he jugado a Team Fortress 2, la verdad. Nunca he jugado a Team Fortress 2. Debo probarlo, porque parece chulo y todo. Pero gracias a ti y a Emma, finalmente he jugado por un maldito maldito. Ahora, puedo ser un rey real para mis personas de nuevo. No puedo agradecerte suficiente. Si, es bastante bonita esa manera, mira ella, la verdad. Si, el directo anterior lo subiré el lunes y este directo que estoy haciendo ahora es el martes. Nada de nada. Adiós, mis amigos. Puedo ganar la fortuna con ustedes en su viaje continuada. Espero que... Estaría bien jugar a un MMO de estos... De estos que estén... ¡Para de comer! Perro. Se ha ido el ismael con tal parido. YANGUS, boca negra. Debo hacer una misión de nivel 30 y tengo un monstruo de nivel 90 en la puerta de la zona. Eso es lo malo, que no es para todos, pero se puede hacer algo. ¿Cuál era tu emulador? Es el PSX 2, ¿de acuerdo? 1.3, si mal no recuerdo, .0. El comida infinita. Vamos a comprarnos, podríamos comprarnos un poco de defensa vendiendo las cosas que no nos hacen falta. Creo que estaría bien. O nos lo fundimos todo en el próximo casino. Bueno, vestido de piel no me lo voy a comprar porque dentro de poco puedo comprar uno mejor. Voy a vender el brazalete, que no puedo utilizarlo. Y el fandón de piel, que ya no puedo utilizarlo. Y el puñal de bronce, que no puedo utilizarlo. Vale, todo fuera. Uh, tengo un hambre. Aquí son las 9 y media. Mierda, aquí son las 9 y media y no he comido desde las 2 del mediodía. ¡Joder! ¡Qué hambre! Vale, esto también, hecha de piedra. 1.600 pavos. No está nada mal. Esto también lo vamos a vender. ¡Guay! Vale, lo otro me lo voy a guardar por si acaso. Esto también, venga. Lo otro me lo voy a guardar por si acaso. 2.000 está bien porque creo que no puedo comprar mucho más. Aquí voy a comprar una armadura de bronce, venga. No, una verdura de bronce no parece que sea muy buena. Mmm, sí. Solo puedo comprar una de estas. Voy a comprar un peto y una armadura de bronce. Y luego ya compraré defensa para Angelo y Jessica. Estaría bien farmear un poco de defensa, ahora que puedo. Un poco de money, que diga. Defensa, por favor. Y eso. Bueno, está bien para algunos, ¿no? Si, ahora canto en japonés, mire ya. ¿Cuál es vuestro opening favorito? ¿Sabéis? De estos. De estos, de anime. ¿Cuál es vuestro opening favorito? Eso es lo también bastante. El mío es desde hace... fuera de la ciudad. Y Medea no es mucho para conversaciones todos los días, ¿no? La intro de One Piece solo me la hace en castellano, tío. En castellano de aquí, España, tío. Joder, y ahora no me sale. ¿Cómo es la intro, tío? ¿Cómo es la intro de One Piece en castellano, tío? No sé si la que me sale. Oh, si me la salía de memoria. Solo tú quieres una... grama, ¿no? Tal vez con... No tengo exactamente la mirada de mí. ¡Oh, estoy pensando en ella! ¡Dejadme un segundo! ¡Un segundo! ¡Dios! Tengo una idea. La ciudad donde yo vivía en era la clave. Claro, Pika no hay trato de rosas. Pero está en el medio de no adentro, ¿cierto? ¿Verdad? Aún un viejo extraño como In would fit in. Oh, grandadio, podrá obtenerlo... Y podríamos obtener una idea de dónde está el Dolmagus y todo. Hay un hombre allí que conoce todo sobre todo. ¿Verdad? Dos aves con una estona, ¿eh? No tengo solo una cara hermosa. ¡Vamos! Bueno, veinte, quince o veinte, ¿vale? Cuando llegamos a Piyahurto que nos rapten a todo eso. Yo creo que estaría bien dejarlo ahí. Para ya dejar a Rubi y al laberinto de los héroes. Y así que nada, vamos a hacer una buena caminata. Para mí es el de Fighting Dreamers de Naruto. La verdad, ¿sabéis cuál es? Uno de los openings. Era de Naruto Shikyu, no de Naruto, ¿no? Creo que es de Naruto Naruto. Eso, a mí Fighting Dreamers. Me encantaba, tío. Era súper movida. Era súper rock. Pasado de Legend a Legend of Legaiya. ¿Por qué me suena eso? El oro, la fama, el poder. ¡Hostia, tío! ¡Ese empezaba, coño! Me he dado a cantar el opening de Digimon. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que hacer un... ¡Hostia! Buena el opening de Digimon. ¡Joder, tío! ¿Qué voy a pasar en la puta cabeza? Agua desaparece. Estamos muertos. Vamos a luchar un par de batallas. Venga, para ver cómo podemos vivir. ¿En qué comunidad vive? ¿Sólo la comunidad? ¿No, ciudad de pueblo? ¿En comunidad palitiana? No, no. Una canción de Flow. Eso es. Era de Flow. Se va embolachando el albino. ¡Viva el vino! Sale Naruto. Yo creo que Naruto sale en Naruto. Yo creo que Naruto... Es verdad. Yo creo que Naruto sale en Naruto. Aunque... Aunque... Ya habéis visto algunas veces. Esto es muy épico. Esta pequeña ave... ¿Os habéis visto? ¿Os habéis fijado? ¿Qué le pasa a Trode? ¿Que nosotros te he volteado? Hostia. Me voy. Bueno... Adiós Joan. ¿Que me dejan mi empedrada? Bueno... ¿Cómo te llamabas? Bueno, Macarena Martín se va ¿De acuerdo? Y eso, vamos a ver No sé si os habéis fijado ¿Cómo se miraba? ¿Trodes está Volando? ¡Sobre el agua! ¡Trodes Jesucristo! Está en el carro volando sobre el agua Pero por favor, dadle un Oscar a este hombre Dadle algo ¡Oh Dios mío! Es nuestro nuevo rey Este es nuestro nuevo Dios Bueno, a ver si puedo hacerlo Ahí estamos, es una pequeña empirea No sé si os habéis dado cuenta, es lo mismo Igual, en los mismos colores Y a veces cuando habláis con ella Os dan una simiente Muy pocas veces Desde el que el mundo cambió ¡Ese es! Pero ese es la primera o es el segundo Yo creo que es el segundo No, ese es el primero Con los Digimods Pero nos juntas contra el mal Joder tío, tengo que volver a verme la serie Aunque sea un poco mala tío Es nuestra, nuestra Nuestro pasado Es nuestro pasado Estamos en las mismas Aquí son las 9.32 Aquí también Las 9.32 Bueno, aquí son las 9.32 Vale, aquí hay una mini medalla Si mal no recuerdo Que nunca No hay nada Vaya pedazo de mierda Lo que voy a hacer es guardar Hola, sacerdote Voy a guardar en la ranura número 2 Vale Vale ¿Cuántas A es? Esta la misma Vale Nada, vamos a continuar Perfecto Vamos a ir Muy guay Buay Mecanipájaros Mecanipájaros creo que no les afecta nada Ráfaga Lo que les afecta mucho a los mecánicos A los tipos mecánicos Es... Explosión En explosión necesitan mucha vida ¿Vale? Es lo que más desea ¿Vale? Los ataques aéreos No necesitan nada Muy buen ataque Multicuñetazo ¿De acuerdo? Me lo mentalizaré a Yangoos Y haré multicuñetazos Porque yo creo que es la polla Porque saca mucha vida ¿Vale? Te colman 180 poteas más Armadura de bronce Vale Vamos a continuar Ahora sí Vamos a ponernos Pies de plomo Como siempre Y... 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 Ahí están Tengo aguas benditas Sí, tengo una Tengo tres Tengo tres Perfecto Bueno ¿Hacemos mori? Mori o no hacemos mori? Yo creo que mejor no Y vamos todo A trocho A tapo Bueno Os lo dejo hasta el próximo capítulo El próximo capítulo Tendremos que ir a por mori En este no Pero eso ¿Hacemos mori o no hacemos mori? Hapalusa también se va Madre Nos abandonan todos Vamos a quedarnos dos gatos Super íntimo esto Vale Adiós Hapalusa Espero que eso Hayas disfrutado Esto espero que no me haya ganado La gente si ya no estoy fuera Vale Lo que pasa es que te copias un poco de Rangu Cuando grabas Pokémon Más que copiarme Yo nunca me copio De... La verdad Yo creo que... Es verdad que saco algo De diversos... Ah... Youtubers Pero es que Rangu Parece que es uno de los youtubers Que sí que más saco cosas Juntamente con Alex del capo Y eso porque... De pequeño Bueno de pequeño Se puede decir de pequeño Pero eso Saqué las vivencias que conozco de YouTube Las saqué de ellos Y eso No es cierto Pero es así Si yo creo que Más que copiarme Mucha inspiración Es solo en un grupo de música No se Algún grupo de música No se Por ejemplo A Vengeance A Vengeance Se copia de Metallica Por supuesto que no Tío Sin inspiración solamente Y tú vas a encontrar a este Brains Yo voy a esperar Por tu reporte A Black Veil Bride Se copia de 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 A Vengeance Sevenfold Creo que no Bueno más vamos bebiendo Porque no podemos Emporcharlos ¿Has enterado de los nuevos películas Que van a hacer Digimon Con los protagonistas? ¿Son películas? ¿Es una serie entera? Creía que era una serie Yo sí que había Entendido algo De que Digimon Iba a volver Con los primeros protagonistas Pero creía que era una serie Si son unas cuantas películas Como unas ovas Y todo eso También me gustaría Me gustaría Que sacañera Lo que sea Vale Casi no os deseo Oye Bájale el volumen Al Y ahora me lo decís Bájale el volumen Al juego Joder Voy a intentar Bajarle el volumen Al juego Vale Ya se lo he bajado Un poco Creo Decídmelo Si se lo he bajado Un poco Yo creo que sí Ya está No te lo he bajado Vamos a continuar Voy a poneros Antes que nada Siempre Para veros Eso es Eso es ¿Qué vamos a hacer? Vale Vamos a buscar un poco De cositas Y todo eso Vas o no vas Tío En sí No me No me convence La verdad Porque No sé Yo creo que una serie De verdad Aún así Aún así Me gusta La verdad Me gusta que lo Pero igualmente Un poco más Más Joder ¿En serio? ¿Puedo subirme el este? Antes que bajar Lo otro No No está en top Se te oye bien Bueno Creo que lo he bajado Mucho ahora Deja la música Muda Tengo que dejar Por lo menos Un poco De música Por lo menos Vale Vale Lo dejamos Vamos Bueno Quedamos muy pocos Venga Vamos a darle Un like Vamos a darle Un like Para eso Ahora que se está acabando Y nos vamos a ir todos Un poco Porque ya son Ya es hora De acabarlo Vale Aquí son menos 20 A menos 5 Lo acabaré De acuerdo Así que eso Vamos a hacer Todo lo de rubí Y todo eso Así que Decidme cositas No vamos a Primero robarle Siempre por aquí Siempre hay cosas muy buenas Vale Voy a ponerme Eso sí Joder Que me lo estáis diciendo Mucho Cosimientes de vida Mira me lo voy a poner A Jessica Que es verdad Debería ponérmelos Un poco más Porque tiene muy poca vida Pero poquísima Y eso Ok Simientes del saber Se las podría dar A Angelo Que yo creo Que es la mejor opción Porque dentro de poco Bueno dentro de poco Jessica podrá aprender Rafa Dentro de un poco de tiempo En sí ¿Cuánto tiene ya? 55 Creo que la prendré A 68 Si mal no recuerdo Enciclopedio Vaya collejas Yo creo que es un nombre artístico No puede llamarse enciclopedio Yo he tenido que dejar La música muda Un par de veces Porque se queja Mi hermano Y no mola nada Pues yo Lo he bajado ya mucho Creo Yo creo que se oye Bastante bien Ya ¿no? Vale Aquí bajo Nunca me he enterado De lo que hay Aquí es un grupo Sadomaso No entiendo Que hay aquí Quiero decir Aquí hay un muerto De hambre Y aquí hay Un grupo sadomasoquista Este sitio Es la ciudad del pecado Por el amor de Dios Tampoco puedo llevar Accesorios ¿No? Tampoco puedo llevar Accesorios Disconnected No puedo poner música Porque si no Me saltaría el copyright En nada En serio Y si me salta el copyright Se me va todo el directo Os lo digo Porque ya la ha pasado Mucha más gente Como a Mega Glowen Creo que lo pasó Hace poco Mega Glowen Tío Mega Glowen También es un crack Os suelo seguir un poco menos Pero Mega Glowen Siempre me ha parecido Muy muy bueno Mejor no Estoy bien O me queda un poco Bueno Vamos a dormir un poco Así también podemos comprar Algunas cositas Aunque Es que no tengo nada No tengo nada De pasta Esa canción No tiene copy ¿Seguro? Joder ¿Seguro que no tiene copyright? Es que Es que en serio En que escuche Diez segundos De esa canción En Youtube Me lo quita Es que me lo borra Me han quitado Todos los directos De Osu Normal Claro A Neku Le han quitado Todos los directos De Osu Es que es por eso Que es que no quiero No quiero Me da un poco De pavor Yo subo las faldas Sin copyright Muy buena Sí tío Lo de Había Hace poco Eso de Subo Dubstep Sin copyright Y al final Salieron cosas De subo copyright Sin dubstep Y subo Yo que sé Subo cosas Con copyright Y dios Fue buenísimo La moda La moda A ver Ay señor Contigo Joder Menuda chapa Que me ha soltado Un maluco Un segundo Vale Vale Ya llevamos una hora Seguramente Así que vamos a hablar Con Trode Rápidamente Venga Que nos cuenta Vamos a ver Que nos cuenta Vale Primero creo que aquí hay una leche No hace falta ni cogerla La verdad Aún así Vamos a cogerla Porque soy Yo Oh Aquí está Trode Y ahora nos quitan A Medea y no podemos Utilizar el poder La quimia Mierda No lo utilizamos nunca Porque no se puede Oh ¿Estás de vuelta? ¿Estás de vuelta? Eso fue un expediente de ti Entonces ¿Habéis descubierto dónde está Dúlmagus? ¿Qué fue eso? Pensaba que escuché a Medea Vale ¡Medea! ¡No! La han comprado A base de bien La han cogido A base de bien que digo Tío, la han robado En plena luz Están tío ¡Sergei Forrest! Llegué tarde ¡No, Sergi! ¡No! 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 Pero tranquilo Es que Llegaste bastante tarde Llevamos una hora Pero bueno No pasa nada Ya haré más directos Y lo diré con más Con más de adelanto De acuerdo Incluso con un día de adelanto Porque creo que es mejor Porque mucha gente Me ve antes Con un día de adelanto Yo que puedo planificarlo Mucho más Me encanta la música de las tabernas A mí también tío Me encanta Oh dios tío El tipo que tengo que pagarle 5 pagos Por eso Vale Primero tenemos que ir Así tenemos que ir ahí detrás Vale Y ahora cogemos 1000 monedacas Que nos van a venir de puta madre Para comprar defensa Tu forma de ser Tu forma de ser es Kawai Kawai Yo no quiero ser Kawai Quiero ser Temerario Y caer mal a la gente No pasa nada Sergi Lo bueno Lo bueno es que estás aquí Y bueno Vale vamos aquí Y vamos a coger Nuestras 1000 monedicas 998 999 999 999 Oh dios Un gran Él conoce su cosas Que me dijiste Que eras de México Y Sergi ¿Eres Sergio? No te llamas Sergio Es que Sergi Por ejemplo Es un nombre en catalán Muy normal Que es Sergio Pero en catalán Y me parecía muy fuerte Que fueras de México ¿Quién es eso? Oh no Tu nombre real es Sergi Porque es muy No sé Porque tú Eres el culo responsable Por tomar la princesa Sabes que los programadores De Valve no saben Contar hasta 3 Ay dios Half-Life 3 Por el amor de dios ¿Cuando será eso? Yo creo que es Como Que nos están Yo creo que ya no Lo van a sacar Se están dejando mucho ¿De acuerdo? El último El Half-Life Part 2 De acuerdo Salió en 2006 Si mal recuerdo Y que lleven casi 10 años Sin sacar un juego Yo creo que ya no Van a sacar ninguno Y mira que dejaron Y mira que dejaron las cosas A medio terminar Pero bueno No sé No sé No sé Esto es todo Lo que tengo Tengo por eso Te juro Solo no me No me ¿Qué? Barcelona vive en México Hostias Como mola ¿Eres de Barcelona Y vives en México Hostias Hostias ¿Y eso? ¿Y eso? Sí, sí, sí Eso es lo que No Bueno Tengo que veras o ...de Wii U o alguna consola dentro de un futuro más potente, ¿vale? Un... del carajo, ¿de acuerdo? Un Pokémon del carajo. De esos con unos graficazos que flipas. Y eso estará bien. ¡Ale! Vámonos a comprar unas cuantas cosas. Y yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Sí, 10 moneditas. Toma, te las regalo. Ah, sí. Hostia, no, el de armas, ¿no? El de armas, no. El de armas, no. Vale, vamos a ir. El amor me hizo cruzar el charco. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto sube un montón. ¡Uf! ¡Uf, Jessica! ¡Uf, Jessica! Trece puntos de defensa. ¡Madre mía! Te decía una falta. Que no veas. Vale, tengo que vender algo. Estoy en la mierda. Parmearé un poco de cold para el siguiente capítulo, ¿vale? Pero es que estoy en la mierda. ¡Uf! Esto se ve muy bien. Esto se ve bien. La cola de conejo 25. ¡Jeje! A ver, estos dos voy a vender. Y ese traje debajo también. Joder, tío. En serio. Esto está bien. ¡Uf! No me voy a poder comprar nada, tío. ¡No! No lo montó ya. ¡Adiós! Si vas a Granada, me lo dices. Hombre, si voy a Granada, seguramente iré a Granada más de una vez. Porque creo visitar la Alhambra mucho. Me parece un lugar excepcional. No hay algo que se venda bien, quiero decir. Bueno, diadema. No armas, no accesorios, no puedo crear alquimia. Exactamente. Eso es lo que se puede hacer. A ver. Un buen rosario. Esto cuesta mucho. Ahora, vamos a ver. Vamos a comprar algo. Vamos a comprar un pata capa. Yo creo que ya no podemos comprar nada más. ¡No! Vale. Ángelo. Vale, lo vamos a ir dejando por aquí. Ya podéis ir despidiéndoos. Esto ha sido un pelín, pelín cortito. Pero bueno, yo creo que ha estado bien. Así que nada. Espero que os haya gustado este directo. Dadle a like y favoritos. Suscribiros. Y nos vemos en otros directos aquí. Lo vamos a dejar aquí, justamente delante de Timoteo. En el siguiente capítulo nos pasaremos el... El... ¡Ah! ¡Ah! ¡Labrinto de los héroes! Y eso. Bueno, nos vemos. Ahora sí. Ya os dejo que... Que os... Eso, Dios. Y vayáis despidiendo. Y yo me despido. Muchas gracias a todos. Y nos vemos. ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video